El ejemplo perfecto, con cierto sarcasmo y cierta ironía, de la ignorancia y la forma en la que estamos siendo llevados en un país por una bola de ignorantes. Para evitar la desinformación o la mala fe, aclaro que la última actividad pública que tuve fue el 21 de diciembre, o sea, hace ya más de 10 días. Si nosotros no logramos comprender cómo se contagia el virus de forma exponencial, uno por uno no es, uno más uno no son dos. Uno más uno puede ser 10, puede ser 20, puede ser 30, puede ser 40. Pedro Ferriz Ijar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ingeniero, Pedro Ferriz de Con. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy bien. COVID, 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 COVID. Otra vez. Yo espero, francamente, que este año acabemos un poco con euforia del COVID, ¿no? Digo, yo entiendo que empezaremos a pasar nuevos procesos. El mundo tendrá que ir evolucionando con el COVID de forma más que pandémica, endémica. Ya hay una nueva variante en Francia. Ayer estábamos hablando de la nueva variante. Bueno, obviamente ya venimos hablando de la ómica, ¿no? Que es la variante, pues, que es más contagiosa. Sin embargo, con la sintomatología se parece, se se ve jamás a una gripe. Ya les dio, es una mezcla de influenza con COVID. Y entonces en eso, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos muchas personas dicen, ya tengo la tercera vacuna y aparte ya tengo la del flu, la de la influenza. Ya toda junta la gente se siente más protegida. Pero te pregunto a ti, ¿qué vacunas tienes? ¿Qué eficacia? Hay muchas personas que se han vacunado en México y la vacuna que recibieron falló con la cadena de frío. Falló con la cadena de frío. Sí. Eso a lo mejor ustedes lo vivieron, no sé. Pero ¿sabes qué es importante? Y es a donde va mi comentario. Sí es importante la vacunación. No podemos dejar de minimizar por un momento lo importante que es vacunarnos. Pero también tenemos que analizar que estas variantes han ido evolucionando como cualquier virus. No soy epidemiólogo, he tratado de estudiar un poco al respecto. En donde van haciéndose más contagiosas, menos dañinas, hasta tener un virus similar a lo como es el de la gripe. Ahora también hay que recordar una cosa. Cuando empezamos a hablar del COVID hace ya dos años, pues justamente los titulares eran esos. Es la gripa. Me acuerdo cuando empezaba en Fox News y en CNN y demás y no se quería hacer ganas. ¿Se acuerdan de lo que era el COVID? Pues decían, es una gripa. Bueno, y seguimos en esa misma. Ahorita estaba escuchando al doctor Alcocer en la conferencia mañanera dar la sintomatología que le pregunto a un reportero. Oiga, pues ¿cuál es la sintomatología? Para que la gente que está en su casa sepa si está enfermo o no. Y escuchaba al doctor y yo decía, bueno, pues bueno, por lo menos es doctor. Pero unas explicaciones bastante simplonas. Que si fuera mi doctor le diría, ¿sabes qué? Voy a pedir una segunda opinión. Pero bueno, el chiste está en eso, ¿no? Ahora, no estuvo presente el doctor Hugo López-Gatell el día de hoy en la conferencia mañanera. Porque justamente el presidente de la república dice que no está malo, nada más tiene un poquito de tos y carraspera. Y pues tiene COVID. Entonces, para no decirlo. Pero bueno, ahí está. Otro que me causó, y ya tomarlo inclusive con un grado de hilaridad. El dirigente de los diputados, este Sergio Gutiérrez Luna. Ah, el video. Está, fíjense, fíjense cómo son. Y ya nada más es porque platiquemos aquí entre amigos que somos en Central FM. La comicidad a la que llega eso. No se necesita hacer estando. Pero, mira, primero, hace un día puso este video que les vamos a presentar para la gente que nos ve a través de nuestras redes sociales. Un video en donde la gente que nos escucha en radio sepa lo que está haciendo. Está comiéndose un helado rodeado de gente, con una alcaldesa en el asunto de la populachería que les encanta. Entonces, así sucedieron las cosas. La regidora de Lerdo nos trajo nieve para ofrecerle a los niños. Impulsan las buenas acciones a los demás a ser solidarios. Y es lo que estamos buscando. Te agradezco. Entonces, ahí está con la regidora. No dijo de qué sabor era, ¿no? Es este... Dice todavía en el tuit que pone, hace un día, perdón, porque se me traba la lengua, porque traía frío, de la nieve que estaba deliciosa. Que quién sabe qué. Entonces, ah, pues qué padre. Oye, pues, Calbricias, saludos. Qué rica nieve. Y después, da a conocer el mismo día que tiene COVID. Ahí con los niños y con la regidora y demás. Entonces, los medios de comunicación dan a conocer, como podemos conocer aquí, que el señor está enfermo de COVID. Claro. Y entonces, ¿qué crees que hace? Agarra y pone este tuit que les voy a leer a continuación. Páganmelo. Dice, para evitar la desinformación o la mala fe, aclaro que la última actividad pública que tuve fue el 21 de diciembre. O sea, hace ya más de 10 días. Después de esa fecha, solamente tuve actividades privadas o familiares. Los videos que subí en mis redes, con posterioridad a esta fecha, fueron grabados. Entonces, fueron una simulación. Entonces, ayer, hace un día, nos estaba pintando la idea de que se estaba tragando una nieve con la regidora cuando no era cierto. Y entonces, los videos lo dan a conocer. Y entonces, ya nosotros, los medios de comunicación, tenemos mala fe por haber dado a conocer que hace un día, según él mismo, se estaba tragando una nieve con la regidora y los niños. Entonces, pues bueno, pues ya el señor está en su casa y entonces hoy me topo un video que también me dio mucha gracia del mismo Sergio, que pone en su casa que se está echando un tecito para curarse del COVID. Vamos a ver. Estamos haciendo aquí un té de jengibre, ajo, canela y limón. A ver, hermano, ¿tienes COVID? ¿Cómo no le manda esta receta a Antony Fossi, no? O a López-Gatell. ¡Es COVID! Ahí está todo. O sea, ¿y sabes qué debería aventarle? Una estampita del corazón del detente, que también es una receta del sagrado corazón del detente, porque es ya autorizada por las maneras. Una persona como él, en cualquier parte del mundo, estaría recluida en su recámara. Y aquí está un niño conviviendo con su papá en la cocina y el niño susceptible de también poder contraer... El niño ya está contagiado porque contagió a su papá, pero Chancy nos va a decir, no, si hemos mantenido sana distancia. Pero, pues, en el mismo video, si te fijas, el papá, no queremos asumir, trae una estampa... Mira, pongan el video, por favor. Pongan el video rapidísimo. Chígate la mano. Y en la mano, ahí está, trae una estampa de un dinosaurio. No creo que se la haya puesto él. Entonces, pues, también podemos presumir que el niño está contagiado, ya que ha tenido contacto directo con su papá. Entonces, este punto que Sergio no ha logrado entender, es justamente el punto por el cual la pandemia ha sido tan grave. Porque la gente no acaba de comprender cómo es el contagiadero. Entonces, nos puede explicar la sintomatología, pero si nosotros no logramos comprender cómo se contagia el virus de forma exponencial, uno por uno no es... uno más uno no son dos. Uno más uno puede ser diez, puede ser veinte, puede ser treinta, puede ser cuarenta, porque es de forma exponencial. Y entonces, todo esto, pues, hace que la enfermedad haya tenido el potencial que tenemos. Entonces, ahí tienes el ejemplo perfecto, con cierto sarcasmo y cierta ironía, de la ignorancia y la forma en la que estamos siendo llevados en un país por una bola de ignorantes que primero acusan de estar trabajando cuando no están trabajando, y cuando los damos a conocer que están trabajando, se enojan porque damos a conocer que están trabajando porque nosotros somos de mala fe y de mal hecho. Y entonces, esto, esto, perdónenme, pero es un circo. Es un circo por todos lados. Entonces, hoy, escuchaba igual al presidente, que tú sabes que todos los días me aviento a las mañaneras, hablando de que hemos vacunado ochenta y nueve millones de mexicanos, y Marcelo Lebran salió, ya sabes, siempre muy bien vestido a decirnos que van a llegar a uno punto dos millones de vacunas, y habló el presidente de la vacuna cubana. Hay una vacuna cubana ahí que... Patria, ¿no? No, Patria era la mexicana. Ah, no es la mexicana. Ah, pero esa no ha salido, ¿verdad, señor presidente? Que iba a salir hace mucho, pero había una... Tiene un nombre como árabe. Soberana. No, tiene un nombre como árabe. Ahorita me acuerdo cómo se llama la vacuna cubana. Pero bueno, decía el presidente que la vacuna cubana, que por cierto ya está aprobada por la COFEPRIS, va a llegar a México. Y le he preguntado el presidente al auditorio y al público que lo ve en las conferencias mañaneras, ¿se pondría la vacuna cubana? Porque en redes sociales hay gente que dice que primero se pone ácido muriático en la cara antes de inyectarse la vacuna cubana, que es la vacuna abdala, como bien lo comentas. Entonces, pues bueno, nuevamente a lo que iba el principio de mi comentario. Ojalá, pido a Dios, que este año podamos superar esta parte del circo de la pandemia y comenzar a concentrarnos en cómo entender a la pandemia y poder ya pasar del término pandemia al término endemia sin minimizar el asunto de la vacunación. No lo podemos minimizar porque sí se ha comprobado que la vacunación aminora los efectos de la posibilidad de... No, en el contagio. ¿Cuántas gentes no conocen que tienen la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la combinación, la trifecta? Ya aparecen apuestas de caballos, el 1, 2, 3, 4, Candado, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Pfizer... Esto es lo que dice la encuesta, ¿no? Hoy le estamos preguntando, ¿has tenido un caso cercano o te ha dado COVID en los últimos días? El 55% de la audiencia nos dice que sí. Sí, y yo te puedo asegurar que el 45% de la audiencia que te dice que no está... A lo mejor no lo sabe. No, está mintiendo. Te meten bots o lo que tú quieras porque ya en este punto de la pandemia, si hoy tú no conoces a alguien cercano que haya tenido COVID, pues eres un bot. No, pero lo estamos poniendo en los últimos días. Vamos a poner en los últimos días. En los últimos tres días, nada más tú y yo, ¿de cuántas personas nos hemos enterado que tienen COVID? Pues de nuestros asociados, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la mitad. Entonces, no es que queremos pensar que tú y yo somos el centro del universo, ¿verdad? Pero sí puedo yo afirmarles que en la última semana todos nos hemos enterado de un caso cercano al COVID. Entonces, ojalá y podamos este año acabar con estos circos. Porque si no analizamos esto y no lo vemos con el realismo que es la enfermedad y el tratamiento y lo que debe de ser, entonces vamos a tener otra vez picos importantes. Ya sabíamos que venía diciembre. Ya sabíamos que venían las vacaciones. Ya sabíamos que venía el frío. Entonces, ¿por qué si ya sabemos todos estos factores nos sigue pasando lo que nos está pasando? Pues sí. Es muy, muy claro que nos tenemos que cuidar. Y te pido a ti, si puedes, si esta es parte de tu posibilidad, mantén el confinamiento, trabaja a distancia. Fíjense, en este momento, en este estudio en donde estamos, solamente hay dos personas, mi hijo y yo, nada más. No permitimos el acceso a nadie. Solamente entre los dos, nada más. Nuestro acceso directo al vehículo y vámonos a la casa. Y lo mismo pasa con nuestro equipo en México, ¿no? Y lo mismo pasa con nuestro equipo. Que, por cierto, quiero aplaudir al equipo de mi hijo que, aparte de que tiene las vacunas, tiene la vacuna en contra de la influenza, también como una opción que, desde aquí, me dejan la tranquilidad de que ya se la han puesto. Gracias, querido. Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a ustedes. Y nuevamente, no bajar la guardia. Seguirnos vacunando es importantísimo. Es importantísimo. Sí, y no estamos tratando con esto de exagerar la nota, porque esa no es nuestra jugada, no es lo que pretendemos.